A las 7 y 49 les contamos que los rescatistas encontraron los cuerpos de otros dos mineros que estaban atrapados luego de la explosión en una mina en Cucunúa, Cundinamarca. Tres trabajadores más habían fallecido y dos siguen desaparecidos. Mientras tanto, decenas de mineros siguen en la lucha para extraer el carbón en medio de la tristeza y la incertidumbre. Julián Ríos nos cuenta. La imagen de esos tres mineros persignándose y encomendándose a Dios le hace dar escalofrío a más de uno. El ritual lo hacen cada vez que bajan más de mil metros por un socavón en la misma carroza que extrae diariamente el carbón. Hoy, estos tres hombres llegaron a trabajar a su mina, como lo hacen todos los días a pesar de la tragedia en el socavón cercano. Eso es muy tenaz porque entran a esos socavones y no saben si salen o no salen. En algunos de los centros de acopio ubicados alrededor de la mina, la extracción de carbón no se detiene. Enormes tractocamiones, buses y bucetas con trabajadores y mineros no cesan su actividad. Allí se mueven alrededor de 98 minas en la labor. En ese momento, sí, hasta ahora no nos han dicho que paremos porque trabajamos en un centro de acopio. ¿Cómo se llama este sector aquí? Pueblo viejo, la pluma, la pluma, la pluma. Pueblo viejo. ¿Y usted trabaja acá en la mina? No, no, arriba en Peñas. Sobre esa misma carretera, donde todo parece normal, los familiares de los mineros atrapados, los agobia la tristeza. Estas dos mujeres iban y venían afanosamente buscando noticias de sus seres queridos, víctimas del accidente en la mina. La paradoja es que mientras unos mineros trabajan en las profundidades de la tierra, otros continúan en las labores de búsqueda y rescate de sus compañeros. ¡Gracias!